Señores, cuando comience el juego no quiero el cuerdas, ¿eh? ¿Cómo así? Pues yo me voy, entonces. Porque tú estás pa' mí, no importa dónde tú estás, siempre estamos puestos pa' ti. Hello. ¡Montro! ¡Montro! Pero barra que el juego, ¿y tú no vienes? Claro. Estoy terminando un trabajo. Yo voy para allá, espérenme. Ok. Bye. ¡Montro!